Alfio Lorenzo, que es el primero en salir. Bueno, Alfio, ¿se tocó entrar? Un momento complicado, no podían revertir la situación. Sí, la verdad que en el momento menos esperado nos hacen el gol y... Y bueno, esto es fútbol, ¿no? Tuvimos la más clara de nosotros, pero... Bueno, nos llevamos tres puntos. Más allá del tener errado, es como que en el segundo tiempo, es donde le costó, no pudieron mostrar la misma cara que en algún pasaje del primero. Sí, creo que nos desesperamos por ganar el partido, necesitamos los tres puntos. Bueno, nos salió mal, nos hicieron el gol y se llevó a tres puntos, como te dije. Bueno, ¿pueden hablar algo o es puro silencio el vestuario? Bueno, silencio, se dejó todo, se jugó bien, tuvimos nuestras oportunidades, pero bueno, nos vamos con las manos así. Gracias, Alfio.